De a poco te ganaste mi cariño De a poco me mostraste tú el camino De a poco me fuiste dando la vida De a poco sanaste mis heridas De a poco me mostraste un cielo Hermanos, hermanos queridos Hoy día, no sé, todos los días con fiestas especiales Uno se siente bien, se siente contento Uno es más devoto de una cosa O goza más con una fiesta que con otra Hoy día es la exaltación de la Santa Cruz Esta cruz maravillosa Que mucha gente dice que esa cruz Que cómo es posible que pueden andar colgando en el cuello Con una cruz que es el martirio Que es el sufrimiento No, para mí esta cruz no es sufrimiento Es una alegría Ando con amor Porque es la muestra de alguien que me amó Y me ama y me amará siempre Y ojalá todos lo tuviéramos y todos lo viéramos Y la respetáramos y la veneráramos Como eso, como un signo del triunfo No el signo del fracaso Este es el signo del triunfo Por eso da tanta pena cuando tú de repente lo ves Que anda colgado por aquí, por allá Y que no lo tienen por amuleto No, es algo que si tú la llevas Demuestra que eres cristiano El otro día me gustó Fui al doctor Y bueno, preguntando de cosas Yo le dije, bueno, yo no sé si ustedes son católicos O no, para contarles lo que yo hago Eh, sí, me dijo Ya me di cuenta que es católica Me dijo por su cruz Qué bien, colegio ¿Te das cuenta? O sea, ahora mi comportamiento Y lo que yo hablé con él Lo habrá dejado Así, mira, es católica Y cumple o lleva al Cristo Ahí en el pecho por puro adorno No, no, es que no te dé vergüenza andar con la cruz Qué grande, qué chica, qué demás No, hay muchas cruz Lo importante es cómo lo llevas Para mí es mi signo Para mí es mi todo Y yo por eso te digo Ah, no Es el signo del triunfo No de la derrota Cuando te digan por ahí Y con mucho amor Ojalá tengas en tu casa Ojalá lo tengas Pero venerada Con amor Porque es Cristo Triunfó Está ahí Es el amor Presente Y mira Acá como ya hemos usado varias veces El santoral Ya mira lo que dice Que Algo sobre la exaltación de la Santa Cruz Dice Esta fiesta se celebró Por primera vez en Jerusalén El año 335 Recordemos Recordemos Que Santa Elena Ah, pues Que luchó, luchó Y ella hasta que encontró la cruz Y cómo supo Cómo supo que eso que se venera ahí En la capilla de la exaltación de la cruz Es la cruz Porque encontraron en el lugar tres cruces Y ella para saber Y ella para saber A enfermos Les colocó Que tocaron la cruz Y una Solo Fue El que se sanó Y lógicamente Era Es la cruz Del Señor No porque se le ocurrió Un, dos, tres, capuchipus No El milagro La fe Y eso es lo que nosotros nos mantiene Y dice Por eso La cruz es el símbolo Y comprendió De la religión cristiana Y los mismos apóstoles Presentaron siempre A Cristo crucificado Así de simple Así de simple Hermano, hermano querido Pero así de grande también ¿Cierto? Así de grande De fe De esperanza De defender esta cruz Que hoy día la quieren sacar No, hay que sacarla Por ahí en algunos países Le pagaban a los funcionarios De los hospitales Para que sacaran la cruz Porque hay que respetar Pues yo no creo ¿Por qué me tienen la cruz? ¿Y por qué no respetan Al que cree Y tener la cruz? Si tú no crees la cruz Sencillamente No hacen nada Pero no tienes por qué quitarle Al que sí cree Así que Ojo Cómo estamos nosotros Con esto de la cruz Si la tenemos o no Y mira Aquí En Juan 3 ¿Qué nos dice Sobre la cruz? Lo mismo que Moisés Levantó la serpiente De bronce En el desierto El hijo del hombre Tiene que ser levantado En lo alto Para que todo el que crea En él Tenga vida eterna Tanto amó Dios Al mundo Que le dio a su hijo Único Para que todo el que crea En él No perezca Sino que tenga Vida eterna Palabra del Señor ¿Te acuerdas? Que Moisés Tenían la peste Y todos morían Y le dijo El Señor Dios a Moisés Que En su Ah En su bastón La serpiente Lo pusieron en lo alto Y los que miraban La serpiente Quedaban sana Y aquí es lo mismo Es lo alto Tenemos la cruz Y ahí la miramos Y nos salvamos La miramos Y nos da la alegría La miramos Y nos da Todo su amor Así que Hermana Hermano Querido Nada de andar Mirando hacia abajo Sino que De frente A esa cruz Que Jesús Está dando la vida Por amor a ti A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre La alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre Sea la gloria A su bendito nombre Sea el honor Sea el honor La a su bendito nombre Sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios A su bendito nombre sea la gloria A su bendito nombre sea el honor A su bendito nombre la alabanza Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Santo Cordero de Dios Gracias.